¿Qué cojones es esto? A ver, ¿qué te has descargado, güey? ¿Qué te has descargado? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, güeyon? ¿Qué es esa madre, güeyon? Esa, 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 esa Esa, esa Esa, esa, esa Esa, esa, esa Esa, 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 esa Esa, esa, pulker, instalar Es con el mío, no? Es con mi link Ya, para ponerlo en español, dale al mundito Que está al costadito Yo de España, porque yo soy español ¿Qué digo que le pongas aquí? Venezuela ¿De España o de México? España es mejor No, yo voy a poner el de México Ya, como sea Lo interesante es que estoy instalando Java Micra Polkera, ¿qué edad se te abre? Ya se me abrió ¿La tienes abierta? Sí, es de verdad que no vamos a jugar, Micra Yo no sé creerlo ¿Por qué no? Jugamos LOL Ya no es vergonzoso El Micra se abrió Busquemos server Nadie puede pagar un pinche server Podríamos Pero tendrían que bajarse, Hamachi Yo normal les enseñaría Pero ustedes también tienen que prestarse ¿Qué? No entiendo nada Para jugar un servidor privado Entre todos nosotros Entre nosotros solos, nomás ¿Qué? Espérate, espérate, hijo vocaliza ¿Qué estás haciendo? Viejo, espérate, primero bien Viejo, respira, respira Hany Escúchame, Hany ¿Qué? 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 mitin del micra? ¿Qué? Un ratito Un ratito andé Hany Láxer Vos que sabís de Minecraft, explícame qué cojón es esto, me acabas de meter un server ¿Te acabas de meter un server? Sí, mira ¿A qué fue? Ya, ahora explícame, ¿por qué crees tanto eso y soy Jesucristo? ¿Qué soy así? ¿Por qué soy así? Eres igualito, Wilker Igualito, Wilker ¿Qué soy así? ¿Qué soy así? Si te da elaje el juego, le pongo a jugar, pero no me sale la verdad Es que no sé qué rayos pasa aquí, o sea, no me abre, me sale error, no sé qué desconocido La versión definitiva, Minecraft Launcher, John Fenix ¿Qué verga? Es el launcher que todo rato utilizaba cada vez que no podía jugar Minecraft Güey, estoy presionando a jugar hace como media hora y no me carga el hijo de su puta madre Ahorita les mando, ahorita les mando este launcher, si no les va a... A ver, papá, chico, no digas ¡Ya, qué me importa, man! ¡Lo que importa! ¡Cállate, pendejo! Comparte tu pantalla, por favor Espérate, espérate, espérate A ver, a ver, lag, este Güey, papá, wow, a ver, no entiendo de mierda A ver, dale, nos dice listar perfil abajo a la izquierda Mira, aguanta, aguanta, aguanta Ya, ya le puse, caro Yo voy a hacer exactamente lo mismo que tú, porque yo estoy haciendo lo mismo Así que yo voy a hacer exactamente lo que te va a decir Harry Ya, 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 ya ¡Cállate, cállate! Pero cállate, vulquear, por favor Te voy a morir, pero Tiene que aparecerte... Dale a editar perfil, te aparece un recuadro, ¿no? Sí, ya, ya me salió, a ver, ya ¿Por qué no veo que te salga? Ah, no sé, güey Eh... Es que si no lo veo, no me acuerdo Ah, donde dice usar versión, ¿no? Hay que cambiarla Ahí, ahí 1.8.9 1.8.9, ya, ok Dale a guardar perfil ¿Nada más? Y ahora sí, dale a jugar A mí también ya me está presionando Ay, por fin, conche, tú, madre Está que me descargar, güey Espera, viejo Ahora, ahora lléganme con mi problema Por si acaso, les mando otro, por si no les funciona Pinche Láxer, güey Láxer, bájale a tu pedo, güey ¿Qué dijiste? Que le bajes a tu pedo Bájale a tu chocolate y ya Depende el juego Pero, ¿cómo va a esa madre? Yo entré y aparecí con esa quien de Jesucristo No sé por qué Estás bendecido, mijo No, no te quejes, güey No te quejes, estás bendecido Oigan, oigan, oigan a todo esto, una pregunta ¿Dónde coño está Blake? No, que mierda, explorador de Windows dejó de funcionar No me jodas No me voy a rendir No hasta que todos entremos a mi pinche servidor Se están dando cuenta de todo lo que estamos haciendo para jugar Minecraft Ah, sí Tú solo haz caso en lo que diga Vulcan y ya Oigan, 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 oigan ¡Gracias!